sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal underground toys yo soy su servidor robert rodríguez y recuerda que este es el canal en donde vas a ver monos miados no miados y no tan miados y porque ustedes lo pidieron en la votación pues para finalizar el año les traigo el vídeo de las 21 mejores figuras que compré en este 2021 las que compré y hay que aclarar que en este vídeo son todas las figuras en general bootlegs neka macfarlane legends bla 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 entonces también otra cosa que les quiero aclarar antes de comenzar con el vídeo es de que pues no necesariamente son figuras que hayan salido en este año son figuras que compré en este año y también recuerden que el siguiente vídeo no es un top son figuras son las 21 figuras que para mí son muy buenas son geniales y me encantaron que compré en este año y no tienen ningún orden van a aparecer así como caigan para mí todas son muy buenas figuras en general entonces pues vamos a comenzar con nuestro vídeo con nuestro posible último vídeo del año no lo sé y pues ya lo saben estás viendo underground toys mi nombre es robert rodríguez y comenzamos con este vídeo vamos con las figuras y si antes de comenzar hay que dejar algo bastante claro no empecemos con comentarios como el de nuestro amigo bones es que es que como es posible que digas que esas figuras son muy buenas y son unas figuras bien mierdas o sea yo no entiendo por qué les gustan esas figuras porque son figuras muy feas oye bones pero a ti te gustan esas figuras güey tú las coleccionas tienes casi pues figuras casi las mismas figuras güey por qué dices eso es que están mal hechas güey entiéndelo están muy mal hechas y pues yo las tengo que repintar para que se vean bien güey porque están muy fácil luego ni accesorios tienen pero güey esas figuras te las regalaron además te las vendieron muy baratas y algunas de las figuras que tú dices que están muy culeras son bootlegs güey cómo es posible que te quejes de eso pero son malas güey son malas porque yo digo que son malas entonces dejemos bastante claro que este es un top personal de las figuras que a mí en lo personal me gustaron bastante y pues dime yo sé que tú eres una persona que al igual que yo compraste muchísimas figuras este 2021 déjame tu top de las 21 mejores figuras que tú compraste en este año o si no quieres extenderte tanto solamente déjame 10 o 5 las que tú gustes pero quiero leer cuáles fueron las mejores figuras que se añadieron a tu colección entonces te estaré leyendo y ahora sí comenzamos con las figuras ahora voy a comenzar con las menciones honoríficas y la primera mención honorífica es carnage de marvel legends porque no lo quise incluir a los 21 porque como lo mencioné en el vídeo anterior le faltaron los accesorios de las armas para que se viera impresionante entonces es por eso que lo dejé en este puesto pero es una muy buena figura estéticamente está increíble las articulaciones no se digan se puede hacer bastantes poses con él y por eso lo dejamos como una mención honorífica vamos con el próximo la siguiente mención honorífica es bad girl que la verdad es que está impresionante el rostro de bad girl es preciosa el esculpido femenino del cuerpo es impresionante y la verdad es que está muy genial pero a comparación de las demás figuras pues la tuve que poner como mención honorífica pero realmente éste sí se hubiera ganado un muy buen lugar con las demás 21 figuras pero es muy increíble y ya tendrán próximamente su review la siguiente mención honorífica es obviamente de stroke su único problema es que no le pusieron las armas y esta figura salió mucho antes de que pues le impidieran a mac farland colocar armas de fuego pistolas metralletas etcétera de ahí en fuera la figura es increíble muy genial el esculpido es brutal las articulaciones también están muy buenas no está para nada limitado y a mí me gusta mucho este de stroke entonces es una súper figura que debes de tener en tu colección yo te la recomiendo y pues sigamos con las menciones honoríficas obviamente tenemos que sacar este grandulón de casi 12 pulgadas esta figura de venom está mucho mejor y es superior a las figuras de titan hero más accesorios más articulaciones más movilidad un mejor diseño y obviamente por las cabezas de atrás que a mí me vuelven loco me vuelve el loco ver a ver con cabezas en la parte de atrás entonces esta es una pieza increíble y por eso la coloque en mención honorífica le faltó esculpido para que fuera súper perfecta y por los detalles de la pintura que ocuparon que es terrible pero ya lo mencioné en su vídeo se arregla colocando un fijador pero esto lo deberían de poner desde fábrica no hay ningún problema la figura a mí me fascina y es por eso que quedó aquí como una mención honorífica una figura que te recomiendo bastante añadas a tu colección estas dos figuras me gustan bastante me gustan muchísimo y me gustan más porque ambas fueron regalos el predator fue un regalo de nuestro amigo monsters maniac méxico a mí me gustó mucho este predator tiene muy buenas accesorios muy buen esculpido y está muy padre el otro regalo no lo mandó marcos las cano también de parte de su proveedor o bueno el que se encarga a producir las figuras y es el carnage saurio entonces ambas figuras me gustan bastante son muy impresionantes y es por eso que las quise colocar aquí porque son figuras muy geniales y además pues son regalos de dos personas que yo estimo y aprecio bastante y les mando un fuerte saludo y pues que la amistad siga por muchos años más la verdad es de que las cinco figuras me gustan bastante pero cinco ocuparían mucho espacio para el top entonces por eso decidí mejor colocar a estos cinco predators que casi todos tienen el mismo esculpido del cuerpo y compartan partes pero cada uno tiene algo característico la tribu perdida o al menos estos cinco integrantes que han salido hasta ahorita de parte de neka pues son figuras que a mí me gustan bastante todos tienen accesorios sorprendentes y la articulación está muy genial pero por eso con lo que todos estos como una mención honorífica porque hay algunos otros que yo considero que sí quedan muy bien en el top entonces pues vamos ahora sí a comenzar con las 21 figuras las mejores 21 figuras de este año comenzamos con wonder woman de su segunda película la figura es DC multiverse de mac farland toys a mí me gusta bastante esta figura los rangos de posibilidad son increíbles las articulaciones están muy geniales la pintura no se diga la parte metálica está muy bien pintada y la aplicación de pintura que ocupó mac farland se ve increíble está muy brillosa y esto se agradece bastante en la falta tenemos un esculpido como si fuera un tipo de cuero la piel se ve muy bien estéticamente sigue un mismo patrón de color increíble el cabello también está muy bien esculpido ya sabes el problema pues con cualquier figura con cabello largo pues es la movilidad pero no hay ningún problema e incluso hasta le agregaron un tipo de chapas en las mejillas que se ve muy genial la figura me gusta bastante muchos reclaman que porque no le colocaron espada y escudo y pues en la película jamás ocupa espada y escudo solamente el lazo y es lo que viene como accesorio entonces figurón y comenzamos así con wonder woman de mac farland toys yo sé que a muchos no les gustó esta serie de master of the universe revelación pero a mí me encantó la serie y me encantaron estas figuras principalmente la de es que le god es una figura que los accesorios también están muy padres tiene cambio de manos muy buena articulación y está bastante decente también recuerden que estas figuras pues ya no tienen visiblemente los pines o bueno los agujeros donde se puede ver el fin está muy bien estéticamente la figura a mí me fascina me encantan los detalles translúcidos que le colocaron los accesorios las armas es una figura que a mí me gusta bastante y la verdad yo considero que es una muy buena pieza pero pues por la misma cuestión de que no les gusta la serie no les gustó la serie pues han dejado a un lado y la han olvidado la verdad es de que darle una oportunidad te va a encantar esta pieza y bueno pues continuamos estas figuras están juntas porque precisamente son de un pack doble de mac farland toys es nightwing con red hood las dos figuras son geniales cada una tiene sus propios accesorios y la verdad es de que las dos están muy geniales claramente pues nightwing es un repack que ha ocupado mac farland en otras dos versiones que es la azul y la que tiene la cara del joker y red hood pues también ha salido en algunas otras dos versiones individuales la verdad que las dos figuras me gustan bastante tienen muy buen esculpido no son simplonas y red hood la verdad es que se ve muy impresionante el traje está muy bien detallado y los accesorios no se digan la verdad es que son dos figuras que a mí me fascinan y pues por eso están aquí en este top 21 continuemos ustedes al igual que yo saben muy bien quien realizó estas piezas que fue nuestro gran amigo marcos las cano los diseños están muy increíbles las articulaciones están muy geniales el plástico translúcido que me encanta ver en los bootlegs está presente y pues claramente como lo acabo de mencionar son piezas bootleg mexicana parecen como si fuera una pieza de kenner la ingeniería de estas figuras son muy geniales y es por eso que están aquí en este top 21 de las mejores figuras del año son figuras que vayan a solicitar las porque todavía hay pero tienen que ustedes pedirlas para que se las hagan llegar entonces búsquenlas porque aún hay para reventar se va a su dragón es una figura que la verdad yo no me imaginé conseguir en este año fue una figura que me cayó muy bien en la colección es de 6 pulgadas escala marvel legends y pues esta figura precisamente la hizo toy beast y la verdad es de que está muy genial los pelos que tiene pintado savage dragon es muy genial hay dos versiones una que tiene pintada una camisa sin mangas pero este a mí me gusta más fue la que conseguí la verdad es que es una pieza muy genial está muy padre y si algún día tienes la oportunidad de conseguirla pues cómprala porque no te vas a arrepentir de tener a este cortachón en tu colección el líder de la tribu espacial rebelde spike tail es una pieza que tampoco me imaginé poder conseguir en este año debido a que es una pieza que salió hace bastante tiempo y pues los coleccionistas de neca pues saben que es una pieza complicada y si es muy difícil de conseguir y la llegas a encontrar en un precio bastante elevado afortunadamente yo pude conseguir la mía en un muy buen precio no en el mejor estado que yo hubiera querido pero pues la pudimos conseguir y bueno dentro de lo que cabe dentro de sus fallas pues es una pieza que a mí me encanta muchísimo y supuestamente va a salir próximamente en versión ultimate no lo sé pero de antemano es una muy muy buena pieza mandarin spawn fue una figura que llegó en un muy buen momento y en un muy buen precio yo la compré en un precio muy muy genial muy barata y la verdad es que por el precio que yo pagué es una figura que a mí me encanta está muy bien hecha tiene muy buenos detalles yo le tuve que aplicar el sombreado en todo el cuerpo porque en la parte de enfrente solamente la tenía aplicada y así se ve más estético y más parejo el esculpido de la armadura está muy increíble y aunque esta no es la versión deluxe pues es una muy buena pieza que a mí me gusta bastante entonces es un figurón que yo te recomiendo añadas a tu colección y esta figura como me encanta la armadura gel bat es una pieza al menos en este color color negro la versión clásica se ve muy genial en el cómic se ve más delgada la armadura pero esta versión que hizo McFarlane pues se ve muy genial tiene muy buenos acabados y un volumen extraordinariamente muy grande entonces es una figura que yo la verdad te voy a recomendar bastante y por eso mismo pues la considero una de las mejores figuras que compré en la colección los detalles son increíbles y el tamaño está muy imponente es una excelente pieza cada vez es de McFarlane es que últimamente ha descuidado un poco la cuestión de la pintura pero en cuestión de esculpido y si tú le das esos retoques a las figuras para que se vean geniales pues quedan muy buenas piezas el Spawn Boneslinger es una figura muy genial muy buenos accesorios y ya repintándole sus detalles se ve increíble es una pieza que a mí me gusta bastante y la verdad es que es muy distinta tiene un nuevo molde que no es el del Spawn de Mortal Kombat y por eso y muchas otras razones es que yo la considero una excelente figura Evelyn de la versión Motu Revelation es una figura que está muy muy genial la cuestión de los accesorios que como ya lo viste en su review tiene la posibilidad de hacer la Evelyn clásica y la Evelyn que vemos en Revelation cuando ya se quita el casco y nos deja ver su larga cabellera también tiene dos báculos distintos para hacer las dos versiones etc es una figura que tiene muy buen esculpido muy buen acabado de pintura muy buenas articulaciones y se ve estéticamente genial es por eso que yo la considero que esta fue una de las mejores figuras que compré en este año y precisamente pues el rostro velo es impresionante está muy bien hecha esta figura el Ribbon Spawn es una figura muy genial el acabado de la pintura el esculpido los accesorios están muy geniales y nos demuestra nuevamente McFarlane que tiene una gran calidad con sus nuevas figuras en cuestión de ofrecernos un esculpido muy impresionante entonces es por eso que la considero una muy buena figura está muy pasada de lanza no está utilizando creo que nada de ninguna otra figura la verdad es que se ve muy genial el primer cazador el que lo inició todo el Yauha conocido como Kail o mejor dicho el Alpha Predator la figura homenaje de Neka por las 100 figuras que ha lanzado de Predator la verdad es de que la figura está muy genial es muy distinto a los demás Predators es mucho más alto y la verdad es de que su diseño es una genialidad la verdad es una pieza que yo considero que fue de las mejores de todos los Predators que compré creo que esta fue la que definitivamente es la mejor por muchas cuestiones que tú estés viendo y pues ya lo sabes su review está en el canal la figura está genial accesorios impresionantes impresionante ese esculpido no se diga la pintura ufff es una chulada esta pieza siendo realistas de toda la Quape la Buff es la mejor pero también se salva Venom y Carnage la Buff está muy bien esculpida está texturizada de la parte del traje también tiene muy buenos accesorios cambios de mano definitivamente se lucieron con la Buff y esta es la prueba de que Hasbro es capaz de hacer muy buenas piezas pero a veces le da flojera y nos entrega figuras simplonas como las que ya hemos hablado en las peores figuras de este año entonces continuamos con el video definitivamente este Venom Pool es una chuletota les voy a ser sinceros esta figura no me imaginé que me llegara a gustar bastante me llamaba la atención y se veía muy genial pero ya con el sombreado que le apliqué quedó impresionante la verdad es que la figura se ve mucho mejor que como originalmente se vende que está muy lúcida así se ve más estilo spawn más oscura más genial es una muy buena pieza aunque le hubiera caído muy bien una espada pero eso ya lo veremos más adelante esta figura de Tom Hardy de Venom de la película pues está muy genial Hasbro creo que hizo un excelente trabajo con esta pieza se ve un poco la viscosidad las venas también están geniales las cabezas muy impresionantes y la verdad es que el rango de movilidad está muy genial a excepción del de la cabeza que ya lo mencionamos anteriormente por eso es que la considero que es una excelente figura de este 2020 pues aquí lo tenemos al que yo considero el Venom definitivo del bootleg mexicano o el mejor hasta el momento la figura es colosal está muy esculpida el rostro de Venom está muy genial y creo que es la mejor figura o al menos de este año es el mejor Venom que yo puedo considerar la verdad no le hace falta nada también tiene su intercambio de manos ya saben que la reseña ya está ahí en el canal es una muy buena pieza es un muy buen bootleg para mí hasta el momento este es el Venom definitivo del bootleg mexicano y no solamente yo pienso eso este grandulón de arriba de 12 pulgadas no me imaginé que se pudiera unir a la colección debido a que pues el año pasado lo dejamos ir afortunadamente lo pude conseguir con un excelente precio y la figura es muy genial es Violator versión clásica una figura de la línea de McFarlane de las 12 pulgadas pero a mí me encanta cómo se ve esta pieza con las figuras de 7 pulgadas las actuales no sé qué piensas tú es un Violator clásico es el Violator original y es una excelente pieza la verdad nunca me imaginé que volvieran a sacar estas piezas y es un sueño hecho realidad ir a comprar bootleg y verlas por todos lados el Venom de Symbiat es una pieza que ustedes saben que a mí me encanta y yo siempre estuve esperando que la volvieran a lanzar en bootleg mexicano afortunadamente este año fue mi año con esta pieza y la verdad es que son figuras que la verdad están muy chulas muy buenas piezas un trauma solucionado y se ven bastante bien copiadas creo que estas definitivamente son mi figura bootleg mexicana del año porque es la figura que estuve esperando muchísimo y es genial tenerla aquí en la colección el Super Tyrant de la marca Moby Dick es una pieza que pues no lo sé se me hizo poderla conseguir se ve muy genial al lado del Mr. X Palizades estéticamente pues ya sabes no tiene muchas articulaciones pero es una figura al estilo McFarlane al estilo NECA que al inicio pues eran figuras muy esculpidas muy bien pintadas pero con pocas articulaciones y esta pieza es el Super Tyrant definitivo muy buena pieza y la verdad es que está de 10 está de lujo esta figura el Batman Death Metal es una pieza tanto con la moto que son muy geniales parece más del universo de Spawn este Batman está muy genial el esculpido de la gabardina de las botas está de 10 la verdad es que me gustó bastante este Batman ya saben que pues tuvimos que repintarle sus detalles para que se vea muy genial y así se ve impresionante es una super figura que pues si te recomiendo bastante vayas por ella pues ahora que lo recuerdo y haciendo un poco de memoria creo que de todas las figuras de Spawn en específico este Violator fue la que más emoción me dio y más cuando vi la escala porque yo pensé que la iban a sacar en una escala más pequeña y no 12 pulgadas prácticamente es una figura impresionante es una figura que a mí me gustó bastante y pues por esa misma razón pues la quise comprar en preventa está muy chula esta figura de Violator muy bien esculpida muy bien articulada y pues es una figura que impone y sorprende bastante y creo que si de todas las figuras que he nombrado esta fue la que más me emocionó al menos de este año de lo que yo recuerdo porque está genial y es Spawn es completamente mi infancia chicos o sea esa es la mera verdad es que a mí me fascina Spawn desde que soy niño y ver estas figuras actualizadas y bien articuladas pues para mí es nostalgia es mi infancia pura chavales y bueno amigos así es como concluimos este video estas fueron las 21 figuras que yo considero las mejores que compré en este año pues se compró bastante la verdad creo que fue uno de los años en los cuales más compré figuras y figuras pues un poco más caras entonces creo que salieron muy buenas cosas y pues veamos que nos espera este próximo 2022 y antes que nada pues quiero agradecerle a toda la pandilla a nuestro amigo Master of Maniac México a nuestro amigo Silva Ryoga al Master of Collection a Luisito Toy a Raccoon Mosco a nuestro amigo Manuel Manuel Ortiz y pues a toda la pandilla que pues apoya apoya pues la página de Facebook el Instagram TikTok etcétera etcétera y por donde estamos pues nos han apoyado bastante y a todos los que han dejado sus likes sus buenas vibras los comentarios yo sé que son muchísimas personas por ejemplo este Mr. Invader pues James etcétera o sea son muchas personas que nos han ayudado este año y pues les agradezco a todos también a Marcos Lascano son muchos y es interminable la lista a Chanel etcétera son bastantes pero bueno a los que incluso no se nombró ustedes ya saben que a todos yo los aprecio bastante a pues a nuestro amigo Bedron Films también que nos apoya mucho y etcétera 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 son muchísimos y es imposible pues nombrarlos a todos pero yo les agradezco de todo corazón el apoyo el que sigan viendo los videos que estén ahí en el grupo y que pues sigan apoyando y dejando muy buenas vibras y pues también a las personas que que pues intentan pues no sé hacer que nosotros dejemos de continuar con este proyecto pues también se les agradece porque al final de día pues es una motivación para mí para seguir haciendo contenido y para seguir adelante entonces muchas gracias a todos les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores a todos los camaradas y pues ya saben nos espera un 2022 mucho mejor y esperemos que pues tanto a mí como a ustedes les vaya excelente un fuerte abrazo de su amigo Robert Rodríguez este fue el video de las 21 mejores figuras que yo considero compré en este 2021 y pues yo me voy a acomodar porque todo esto pues ya saben que la mayoría está en caja entonces pues va a estar va a estar más larga yo creo que la acomodada pero pues un fuerte abrazo un saludo a toda la raza cuídense mucho nos estaremos viendo y ya veamos qué aventuras nos esperan este próximo año los quiere su amigo su servidor Robert Rodríguez viste Underground Toys y nos estaremos viendo en el próximo video chao todavía no se van no olviden suscribirse si te gustó este video activar la campana de notificaciones y dejar tu poderosísimo like ahora sí nos estaremos viendo en la próxima bye y que esas fueron tus 21 figuras es que es que son figuras malas güey o sea cómo es posible que creas que esas figuras son ya cállese señor en primer lugar las figuras que usted tiene se las regalan ya deje de estar criticando a las figuras señor por eso usen carteles con su cara y los andan pegando ahí por toda la colonia recuerda que por cada like que tú dejes va a ser una playera para el bones nos vemos en la próxima y y